¿Qué es la internacionalización en dos sentidos? Bueno, yo entiendo la internacionalización en dos sentidos. Primero, pues de que la misma escuela, lo mismo que hacemos nosotros los estudiantes, los profesores, pues llegue a otros contextos. Entonces, de aquí para allá, yo creo que es clave visibilizar nuestra docencia, visibilizar nuestras investigaciones, nuestra extensión, tener contactos con colegas de otros países para que podamos llevar lo que estamos haciendo aquí a otros contextos. Y el otro sentido es de allá para acá, digámoslo de alguna manera. Es decir, poder que tengamos voces de otros contextos, de otros colegas, sea en la literatura, sea con videos, sea a través de investigaciones conjuntas, sea a través de escribir artículos. Es decir, que haya una relación fluida con colegas de otros países que podamos recibir también sus experiencias y conocimientos. Por eso digo que para mí la internacionalización es dos sentidos, de lo local a lo global y viceversa. Primero lo digo a nivel personal, el hecho de que pude ir a estudiar al exterior, hacer el doctorado, eso le permite a uno generar otras relaciones con otras personas, tener como otra mirada de la disciplina, de la profesión. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. Y eso genera unos contactos que permiten después hacer proyectos en conjunto, hacer artículos, tener posibilidades de que uno vaya a otros eventos o que gente de otros países venga aquí a la escuela, a nuestros eventos o a pasantías. Entonces, yo creo que hay un primer lugar y es como el haberse internacionalizado uno mismo. Y ya con la práctica, con los cursos, que dicto yo, que son de comunicación científica, investigación, ciencia abierta, pues en general son temas muy actuales que se están trabajando en diferentes lugares de América Latina y del mundo. Entonces, se tiene relaciones con otros colegas, se tiene literatura de otros lugares del mundo, se tienen experiencias y casos que se tratan de traer a la docencia y a la investigación de la extensión en la escuela y eso permite llevar a la práctica esa internacionalización, como decía ahorita, en dos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, ya en la práctica de mis cursos de docencia, digámoslo así, pues creo que en lo que más se ve la internacionalización es en la literatura, es decir, yo manejo muchos textos de muchos autores de muchos países, se trata pues en español porque mayoritariamente pues los estudiantes prefieren el español, pero también hay textos en portugués, en inglés, incluso en francés, entonces bueno, esa es una de las maneras. Lo otro es que como mis cursos están todos en plataforma, sea porque es de manera combinada o totalmente virtuales, pues también hay la posibilidad hoy de utilizar muchas entrevistas, videos que hacen colegas en otros países que tratan de transmitir un conocimiento, entonces eso también está incorporado mucho en mis cursos de escuchar otras voces, sea a través de la lectura de textos o sea a través de escuchar directamente a esos autores.